La Federación Palestina de Chile Pública recrea con una serie de imágenes como sería en la actualidad ese país sudamericano si Israel hubiese ocupado su territorio. En la imagen, divulgada en las redes sociales, la Federación Palestina de Chile ilustra el contorno geográfico del país sudamericano antes de 1947, año en el que Naciones Unidas aprobó la división de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. En las ilustraciones se puede observar como Chile, con el paso de los años, va perdiendo territorio hasta casi desaparecer por completo. Con estas imágenes la organización pretende reflejar algo que ha ocurrido con Palestina. De esta forma la Federación Palestina del País Andino respondía a los polémicos mapas publicados recientemente por Israel para ilustrar la amenaza que representaría la Franja de Gaza se encontrara en los alrededores de las grandes ciudades de los países mencionados por las fuerzas de defensa hebreas, entre ellos Argentina, Uruguay, México, Costa Rica, Nicaragua o España.